Hola amigos, soy Andrés de Awesome Eddie Volar. Bienvenidos a nuestro canal. Aquí te enseñaremos las técnicas más utilizadas en la industria de los pasteles personalizados o costume cakes. Vas a poder plasmar tu creatividad y hacer un Awesome Eddie Volar creado con tus propias manos. Recuerda, suscríbete a nuestro canal en el cual encontrarás nuevos videos cada semana y disfruta de la maravillosa experiencia de crear delicioso arte con tus manos. Bienvenidos. Gracias.